Hola amiguitos, vamos a ver, tenemos ahí cortadas unas patatas que no sobraron, ¿vale? No sobraron porque ahora en verano se te ponen muy malas con la calor y hubo que estar apañando ahí del saco Entonces lo haces claro, dices tú, ¿qué le hago ahora a tanta patata? De esta que se va a poner mal, la que mañana ya no sirve Bueno, os voy a enseñar un truquito que os va a llevar muy poquito tiempo y lo vais a poder aprovechar para una cosa que te guste todo el mundo Y es para hacer la tortilla en el microondas, ¿vale? Mira, un cacharrito que se ve para cocinar el microondas, ¿vale? Es de la marca Tupperware Y realmente pues son bastante prácticos Vale, para cocinarse, no echarte, ni preocuparte, ni nada Porque ya no lo puedo hacer, ¿vale? No voy a hacer la tortilla ahora Voy a dejarla preparada la patata, obvio, para hacer un quiche Que la vía en el microondas también, de verduras y quisieras Y si no, una tortilla de patata La pudieras hacerla en la sartén o mismo en el cacharrito este ¿Vale? Bueno Vamos a echarle un poquito de aceite, ¿vale? Como si fuera para hacer ya la tortilla, casi Un poquito más poco Porque la verdad que con esto no te hace falta mucho Pero, con ese poquito de aceite que tú ves ahí Lo que vamos a hacer es Pochar nuestra canada Vamos a cortar nuestra cebolla Los tamaños que tú desees Y cuando esté a todo Para no enrollaros mucho Seguimos Bueno Como veis Ya tengo la cebolla cortada Eso es opcional La cebolla que se va a desechar Eso va al gusto De cada uno Bueno Pues los revuelos con el aceite ¿Lo veis, verdad? Vais a remover Con el aceite Así ¿No es bien Removido esto? Pues es muy fácil Lo tapas Y lo introduces Al microondas Por dos o tres minutos Lo sacas Lo remueves Y miren como está Si ya está pochadita la cebolla Pues le echaríamos la patata Y haríamos exactamente lo mismo con la patata Bueno Seguimos, queridos amigos A esto es a lo que me refería Ya veis Ya tenemos Medio blanda La cebollita Vale Así podéis seguir pochando Esto, ¿eh? Para que quede pochadita Pochadita Ahora está Vamos a ver Así como está Está un pelín dura Pelín, o sea Entre medias O sea que yo lo voy a echar Otros dos minutitos más Bueno Ya estaría Ya estaría Los tres de huella Pochadita Y ahora es cuestión de Añarles las patatas Si quieres Para tortilla Para hacer tunquiche O sea Si me da patatas Lo que es Hacer mucho frito Podrías de la misma manera Y solo tendrías que echarle sal O sea La misma manera Cebolla, tomate Lo que quieras Echarle ahí Simplemente Ni se te va a quemar No se te va a quemar No lo tienes que atenderlo Ni nada Tienes que atenderlo No tienes que atenderle nada El cacharro ya Aguantes en el microondas Bueno Vamos a mirar Ahora lo que voy a hacer Es mezclar Nuestra patata Con la cebolla Y ya me quedaría Pues Para hacer una tortilla O para hacer las tortillas Yo después voy a hacer Nuestras tortillas individuales A lo largo Y así que primero las hago Y quiero gozarlas Vale Bueno pues esto Le voy a dar Unos 5 minutos al microondas Mirad la pinta ¿Veis? Veis como se va cocinando ¿No? Y esto Casi sin aceite Vale Al que le guste la tortilla A la patata Y no la hace Porque consume mucho aceite Le echas una cucharada Una cuchara sopera Y Y Llegamos al final del vídeo Chicos A donde queríamos llegar Ahí te quedo Para hacer la tortilla Si quieres En la sartén Si la quieres hacer aquí Solo tendrías que añadirle Los huevos O las claras O lo que tú quisieras O lo que tú quisieras Y Os voy a enseñar Que queda realmente blandita Mira Mira ¿Ves? Queda blandísima Mira Y sin aceite Vale Os queda entera ¿Ves? Para con los golpes Eso corta la patata De antes Mira Y os queda más entera La patata Bueno Si os ha servido Ya sabéis Me dais Un like O compartadlo Con los amigos Bueno Ahora ya es por la tarde Esto lo hice por la mañana Y Voy a hacer una tortilla ¿Vale? En el microondas Para que veáis Lo facilísimo Lo fácil que es Teniendo ya las patatas En la arena La voy a calentar Primero Porque está fría Obviamente Entonces la vamos a calentar Y después vamos a hacer Nuestra tortilla Bueno amigos Ya calenté un poquito La La patata Mira ¿Veis? Que ya está más suelta Está calentita ¿Vale? A meterse a mis rondas Y listo Tenemos aquí unos huevos Y se los va a seguir añadiendo Según tal que me falta Ya lo vas a ver tú Porque te hace falta Y ahí vamos De un momento Le voy a poner Ocho huevos Son bastante grandes O sea que Salecito Y ahora mire ¿Ves no? Perfecto Pues ya teníamos Ya tenemos Ya el trabajo hecho Esto va para el microondas Le voy a dar Cinco minutitos Y vamos a ver la receta Mirad chicos Os lo quise enseñar Mirad ¿Veis? ¿Veis? Que está Aún Le falta un poquito Yo le puse cinco minutos Pero dependiendo El calor De cada microondas ¿Eh? Te va a dar Te va a ser También es muy gordita Ojo Ahora veréis Que es muy gordita Dependiendo De la calor Del microondas Va a tener Más tiempo O menos Yo le voy a poner Unos dos minutitos Más Y bueno amigos Yo les puse Dos minutitos Más ¿Veis? Y aún queda Mira ¿Ves? Aún le queda Cuajadito Ahí Mira ¿Veis? Le vamos a echar Un minuto Nuestra tortilla Al microondas Y nos vamos a disponer A comer El día de las fiestas ¿Vale? Felices fiestas del Carmen A todos los mares Esquísimas Déjame juntar esto así Porque salga todo Una maravilla Vamos Para hoy Para cenar Casi nada Después vamos a tener que dar Un paseo de 10 kilómetros Para abajo Un paseo de 10 kilómetros Gracias.